Kibita Moyo, un espacio para la interpretación de diseño a partir de transformaciones en patronaje. Bienvenidos. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a analizar el diseño de este modelo sugerido por ustedes mismos. Y este esquema está en el blog, lo he subido hace unos meses atrás, pero en repetidas ocasiones me han pedido que lo explique de otra forma un poco más dinámica, porque en el esquema no lo comprenden. Claramente nosotros nos encontramos en este modelo con un efecto tridimensional, que es el Holand propiamente, que no se puede explicar tan bien en un plano o dos dimensiones. Por lo tanto, entonces hoy les voy a explicar cómo se realiza. Es más fácil de lo que parece. De todos modos, vamos a ver cómo lo realizamos. Antes de comenzar, los invito a que visiten mi blog, kibitamochoblogspot.com Que me sigan en todas las redes, en la caja de descripción de este video están los enlaces para que fácilmente puedan acceder a estas. Y por supuesto, los invito a que se suscriban a este canal, que compartan este video en sus redes para difundirlo. Y por supuesto, que me regalen sus lindos likes. Analicemos entonces el modelo. En la parte superior, lo que sería el bustier o la blusa, es muy simple, es un escote en B, bastante pronunciado, que llega hasta la cintura, ¿sí? Y conserva la pinza, ¿sí? La pinza o un recorte. Le hago un acercamiento. La imagen es pequeña, por eso se ve como difuminada. Pero aquí veo el recorte, no tiene mangas. Y el escote, que es muy suave su curva, vemos que tiene una curva, termina en la cintura. Y además se ha colocado una cinta en el bajo busto, que da la apariencia de que fuera un corte imperio. Pero en realidad no lo es, porque la prenda termina en la cintura. Tiene dos cintas y eso también le da identidad al modelo. Pero no tengo la imagen posterior, por lo tanto es a gusto de cada uno resolverla, ¿sí? Generalmente cuando tenemos un escote muy pronunciado, es recomendable que la espalda no sea tan pronunciada, justamente para que no sea molesto y se deslicen los hombros del vestido por los brazos. Pero de todos modos, si yo quisiera hacer un escote pronunciado, tal vez podría resolver en la parte de la espalda, sujetarlo con dos tiras, ¿sí? Como un lacito, como se hacen los saris hindúes, que se unen en la espalda con una tira. Eso es a gusto de cada uno. En realidad nosotros, yo creo que el problema de este vestido, o sea, la forma de poder interpretarlo, no es la parte superior que se ha repetido en muchos modelos, sino la parte de la falda. Esta falda, este tipo de falda, se ve muy repetidamente en vestidos de 15, ¿sí? En fiestas más bien de mujeres jóvenes, ¿sí? No tanto en novias, es más bien para una fiesta de 15, una degresada, o suite 16, ¿sí? Que se usa este tipo de falda. Si vemos bien, aquí se ve en la ampliación, que la tela es una especie de gaza u organza fantasía, tiene brillitos, ¿sí? Se puede apreciar, aunque la imagen es bastante pobre, pero puedo ver que tiene una textura, porque son los brillitos. Cuanto más mórbida, más densa sea la tela, mejor se hace el efecto. Pero, no la tela sola. Para que suceda esto, le debo colocar una cinta que vemos aquí, es la cinta crin, o malla de crin, que es una cinta elastizada, que se adapta, pero a la vez tiene cuerpo y mantiene con cuerpo esta pieza que se aplica, que es un holán. Tiene que ser elastizada, porque se trata de un círculo. Si yo intento colocar una cinta recta que no se dé, no se puede coser a un círculo, ¿sí? Esta cinta específicamente está considerada y planeada para esto. ¿Qué es lo que sucede? En algunas oportunidades, o sea, en algunos casos, en algunos lugares, en algunos países, no se consigue. Se podría sustituir, entonces, por un corte de una cinta al bies en una tela. Podría ser la misma organza o una gaza al tono. Entonces, le ponemos un poco de almidón, ¿sí? La hacemos rígida y cumpliría el mismo efecto. En algunos casos también lo he visto con tela de raso, ¿sí? Le ponen una cinta de raso en el borde, que también queda bonito, siempre al bies, porque estamos trabajando con un círculo. Lo que nosotros vemos aquí, en realidad, es una secuencia de círculos pegados a la altura de la cintura, sujetos en la cintura. Y, en realidad, si yo tomara cada uno de estos círculos, estarían separados de la falda base, que es la que sostiene todo esto, ¿sí? Y es importante que cuando yo voy a hacer un diseño, cualquiera sea, lo importante, lo más importante, o sea, lo más básico, cuando yo voy a diseñar, es la observación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que veo? Vamos a empezar de aquí abajo. Yo veo que aquí, aquí hay una curva, ¿sí? Por lo tanto, esta punta, con esta punta, pertenecen a lo mismo, la misma pieza. Sube, gira, sube, gira, llega hasta aquí, se hace como una especie de pliegue, vuelve, baja, baja, hasta quedar otra vez aquí. Esto me está diciendo que se trata de una pieza circular o con forma de óvalo que está conectada. Cuando alguien lo ve por primera vez, las personas generalmente observan algo como un todo y no lo pueden desglosar. Y es ahí cuando tienen la dificultad para la interpretación de una prenda. Pareciera que aquí tiene una falda corta, en realidad no es una falda corta, en realidad es el holán plegado sobre sí mismo que hace este efecto. Al ser un círculo, genera este efecto así de escarola. Y al tener la tela, lo mantiene en su lugar, le da cuerpo, si no cae pesado. Tengo la posibilidad de generar esto con un holán al lado del otro alrededor de la cintura. O bien, colocar dos o tres holanes superpuestos y una vez más colocarlos uno al lado de la cintura. Entonces, aún más se generan más vueltas y parece como más enmarañada la falda. Tal vez el efecto es mucho más contundente que la resolución propiamente. ¿Qué quiero decir? En realidad es un simple círculo y es el encargado de generar todo este efecto maravilloso. Solo un círculo. Así que vamos a ver entonces los pasos. Comenzamos como siempre con el patrón base. Lo coloco aquí para que vean el patrón base que hemos diseñado a medida. Lo hemos probado, hemos comprobado y corregido si fuera necesario a la cintura. Con este patrón hacemos infinita cantidad de modelos. Lo colocamos en su lugar otra vez y tengo dibujado además el círculo base de la referencia de la mama. Porque yo sé aquí dónde está ubicada la mama y el tamaño que tiene. Tomando de referencia este círculo, entonces voy a trazar un hombro de 4 centímetros, un escote en B, pero con una forma así como sisagueante. No es un escote en B rotundo, sino que es una forma curva, rodea la mama y llega hasta la cintura. Por tratarse de un escote tan pronunciado voy a colocar una pinza de ajuste en el escote. Y a su vez también voy a colocar una pinza de ajuste en la sisa porque no lleva mangas. Conservo la pinza de busto original y también la dentalle, pero a esta en el bajo busto voy a acentuar un centímetro a cada lado y en la cintura 0,5. Una vez más, como siempre les digo, las medidas son una sugerencia. O sea, estas medidas corresponden a este patrón en esta persona que yo estoy fabricando el dibujo. Pero en su caso tal vez pueden variar, dependiendo de la altura y de la dimensión de la persona. En el siguiente paso, recuerden que estos números que ustedes ven aquí son las instrucciones en la descripción en el blog. O sea, el procedimiento que está en el blog escrito y ustedes tienen que leer. En este punto quiero aclararles algo porque siempre encuentro que las personas dicen No, no lo entiendo, pero ¿cómo es que llegamos a un centímetro? O ¿por qué estoy haciendo este paso? Están viendo el esquema con números, pero no están leyendo las instrucciones. Aquí en el video yo les estoy explicando. Pero en el esquema no les puedo escribir todo el texto de la explicación. Lo hago en el blog. Por lo tanto, cuando ustedes vean un esquema, tanto en las redes cualquiera, en las que hayan, en Facebook, en Instagram, en Pinterest, donde sea que las vean, deben ir al blog y buscar la descripción de este esquema siguiendo el título, En la lupa donde está en la parte superior de la pantalla principal del blog está una lupa donde ustedes ponen el título tal cual como está en el esquema. Y tienen las instrucciones porque no puedo escribir las instrucciones en el esquema. Lo tienen que leer en el blog. Tienen que ver las instrucciones y allí están cada uno de los pasos explícitos y bien claros para que ustedes puedan, entonces, viendo el esquema, hacer el trazado. Entonces, bueno, en este segundo paso, que para el esquema es el punto 4, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a cortar por la línea auxiliar, o sea, por esta línea del hombro que está aquí, y voy a vaciar la pinza de entalle. Cierro por un lado la pinza de escote para la pieza central y cierro la pinza de la sisa, así como la de busto. Y de esta manera he trasladado la capacidad de busto y las correcciones de escote y sisa a el recorte en la parte inferior. En este momento ya no existen más las pinzas, son dos piezas. Para la espalda voy a tomar de referencia entonces, como les dije antes, yo no tengo la foto de la parte posterior, así que decido hacerla así. No significa que sea la única manera de hacerlo. Bueno, ustedes lo pueden hacer con el escote más arriba, bien aquí, lo pueden hacer más cavado, eso es a gusto de cada uno. Recuerden que en este momento yo estoy haciendo un prototipo y en este momento todos somos diseñadores. O sea, en casa cuando lo estén haciendo, ustedes dicen, no, yo le voy a poner el escote bien profundo hasta aquí. Bien, ese es tu vestido y así va a ser. No hay una única forma de diseñar, no hay una única forma de coser. Hay miles de maneras de hacerlo y cada uno de nosotros podemos ponerlo a esta impronta. Lo mismo recuerden que no necesariamente tiene que ser una copia. Lo pueden modificar y adaptar a sus preferencias o a la figura de la persona, o la preferencia de la persona que lo va a usar. Entonces, le voy a dar un hombro de 4 centímetros como hice en la parte delantera y voy a trazar una línea auxiliar hasta el vértice de la pinza de entalle. Observen que para que mantenga esta línea, este movimiento, he corrido el vértice de la pinza un poco hacia el lateral, para que se mantenga un poco más compensada la división aquí. Eso es un tema de gusto, por supuesto, si quieren lo pueden colocar como estaba aquí. Y voy a respetar el tamaño original en la base. En el centro del patrón voy a hacer un ajuste de un centímetro. Esto hace que entonces la parte de la espalda quede aún más marcada, más femenina. De esta forma, entonces, fácilmente resolvemos la parte de la blusa. Lo que vemos aquí, que vemos como una cinta se aplica después, ¿sí? O sea, una vez que yo tengo preparado, si ya va encaminada la prenda, entonces le aplico dos tiras que pueden ser en la misma tela, creadas en la misma tela, o una cinta de raso que yo quiera colocar, o podría ser también, si quisiera, una cinta a la que luego le aplico pedrería. Que también quedaría bonito, ¿sí? En lugar de ser solo una cinta simple. Luego vamos a trazar a la falda. La falda es una básica de medio círculo, ¿sí? Porque esta es la falda base. O sea, estos solanes se colocan encima de una falda base. La falda base puede ser en la misma tela, o en una tela diferente, como por ejemplo un raso, ¿sí? ¿Cómo voy a trazar entonces esta falda? En un cuadrado exacto, recuerden que las faldas circulares siempre se trazan en un cuadrado, ¿sí? En un cuadrado exacto que mida del lado la suma de el cálculo del radio, y por ser una falda medio circular va a ser el cálculo cintura dividido 3, más el largo de la pierna, más 10 centímetros para el taco. Esto, por supuesto, varía según el taco. Yo siempre doy 10 centímetros, pueden ser más, puede ser menos, depende del taco que usen, ¿sí? O si una persona no usa zapatos de taco, entonces no se lo colocan. Le pone directamente el largo de la pierna y un extra por las dudas, porque nadie va descalzo, ¿sí? Entonces, cuando digo de lado, quiere decir que en cualquiera de los lados de este cuadrado va a tener esta medida, ¿sí? El primer paso que voy a hacer es tomar desde el vértice superior, que va a ser el vértice que contempla los dobleces, en este caso, bueno, en este caso tiene un solo doblez, porque es el doblez del frente, porque la falda medio circular se hace en un solo doblez. Entonces, en el vértice superior donde está el doblez, voy a medir desde este hacia el extremo opuesto la medida del radio calculado, y voy a marcar, ¿sí? De forma constante, de aquí hasta aquí. Y de esta forma voy marcando hasta lograr el arco de la cintura. Y para trazar el segundo arco, que es el arco mayor o el arco del vuelo de la falda, lo que voy a hacer es exactamente lo mismo. Voy a tomar la medida del lado exacto, y desde este punto, tomando de punto de ancla, el mismo vértice que usé para el radio, voy a comenzar a medir y marcar la posición del arco mayor, de esta forma. Y entonces tengo trazado el patrón de mi falda medio circular. Esta es la mitad del patrón, ¿por qué? Porque una falda medio circular compone toda la falda, ¿sí? En una sola pieza. Aquí hay un doblez, y la medida que estoy viendo en este momento es la mitad de la cintura. Esta línea que estoy marcando aquí es la costura central trasera. La falda medio circular es una falda de base, es como una falda línea A, pero muy amplia, ¿sí? La falda medio circular tiene la mitad del vuelo de una falda circular. Aproximadamente en un cuerpo estándar, una falda circular tiene 7 metros aproximadamente, ¿sí? No es una medida fija. Y la falda medio circular tiene más o menos 3 metros y medio de vuelo. Cuando ustedes quieran hacer una falda que tenga el vuelo de una medio circular, pero que no sea trazada como un círculo, recuerden el vuelo de una falda circular y entonces amplían su falda de base esa medida para que las dos piezas creen aproximadamente 3 metros y medio de vuelo. Entonces lo único que nos queda ahora es diseñar el holán, ¿sí? O el círculo que luego va a generar el efecto tridimensional de esta falda. Lo tengo desarrollado aquí y básicamente tendría el mismo concepto, con la diferencia que no le voy a poner el arco menor, ¿sí? Aquí no se lo voy a colocar porque esto no es en realidad una falda. Es un círculo o un óvalo también podría ser. Ahora lo vamos a ver como un círculo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo necesito el ancho de la tela, tomando como referencia el ancho de una tela común, voy a hacer una pieza que mida la mitad del círculo, ¿sí? O sea, yo estoy viendo aquí una cuarta parte, ¿sí? Aquí está doblado, o sea, si yo lo extiendo se abre hacia arriba y aquí también. Para diseñarlo entonces voy a trazar un cuadrado que mida de lado 75 centímetros, ¿sí? Y entonces exactamente con el mismo principio que hicimos anteriormente voy a medir desde este punto que sería la conjunción de los dobleces porque en este caso no lo trato como una medio circular sino como una falda circular que se dobla cuatro veces. Entonces, significa que aquí tengo la cuarta parte del patrón y voy a hacer entonces lo mismo. La medida que tiene el lado de este cuadrado, o sea, 75 centímetros, voy a marcar desde ese vértice hacia el vértice opuesto y voy a generar este arco. Esto también me garantiza que en la diagonal tenga, conserve la misma medida que tenemos en los lados rectos, ¿sí? Esta línea en diagonal es el 10 de la tela. Esta pieza, ¿sí? Se va a cortar en una tela doblada en cuatro. Prácticamente aquí tengo resuelto el tema del trazado. Como ven, es muy simple. Pasamos entonces a la segunda parte, o segundo esquema de esta publicación y tengo desplegada la falda base medio circular, ¿sí? Y tengo el resto de los patrones. Esto sería lo que tendría que cortar, ¿sí? Tengo las tiras y tengo la delantera y la parte posterior. Pero esto no nos importa. Nosotros nos vamos a guiar aquí. Esta es la parte primordial. Observen que aquí tengo el corte de el holán y está contenido en un cuadrado que mide de ancho o de lado el ancho de la tela. Observen que aquí tengo el holán, o sea, el círculo que va a ser luego un holán y está contenido en un cuadrado que mide de lado el ancho de la tela. Y como es un cuadrado, entonces voy a tener de largo el ancho de la tela o 1,50, ¿sí? Entonces, para calcular la cantidad de tela que necesita para los holanes, algo que me preguntan siempre, lo que debo hacer es multiplicar por 6 el largo de este círculo porque ocupa el ancho, ¿sí? Entonces yo voy a saber cuánta tela necesita para este holán, ¿sí? Si cuanto más cantidad de holanes coloque, entonces más cantidad de tela, obviamente. Y si yo quisiera hacer una sucesión de holanes, o sea, no colocar uno solo, sino colocar uno o dos o tres y uno un poquito más chiquito que el otro, y hacer como círculos concéntricos para generar aún más efecto aquí, entonces tengo que hacer exactamente lo mismo. Medir de lado lo que tiene ese holán y calcular la cantidad de veces que lo voy a repetir. ¿Ok? Entonces, aquí tengo como una especie de marcas que las hago aquí en el ejemplo. Ustedes no las tienen que hacer. ¿Pero qué es lo que marca? Según mi patrón, ¿sí? Recuerden que ustedes tienen que trazar con medidas personales, pero según mi patrón tengo un metro diez, ¿sí? La falda mide aproximadamente para la pierna, o sea, desde la cintura hasta el bajo, la falda mide un metro diez. De aquí hasta aquí hay un metro diez. Esto es lo que ocupa la mayor parte del holán si lo coloco en la cintura. Y todo esto que está hacia arriba, o sea, hasta aquí esto, está sobrando de el largo de la pierna. Por lo tanto, cuando yo aplique en esta parte donde está la marca, lo aplique a la cintura, esto que está aquí va a caer, como lo vemos aquí, y genera visualmente como si tuviera una sobrefalda. Pero en realidad es cada uno de los holanes que se han superpuesto, porque son muy caprichosos cuando uno los coloca, se colocan como quieren, no tienen una forma fija, porque están sueltos. Solamente lo vamos a agarrar de un punto, digamos, un área pequeña, para que entonces caigan de esta manera caprichosa. ¿Sí? En el tercer esquema, o la tercera parte, les estoy mostrando el mismo holán. ¿Ven esta marca que está aquí? Es la marca que veíamos hace un momento. Y de esta forma, en realidad no tienen que hacer esto, pero yo de forma, en dos dimensiones, quiero demostrarles cómo deberían manejarlo, cómo se vería el holán cuando yo lo estoy sosteniendo. Lo que debo hacer en realidad es tomar este doblez y sujetarlo desde estos dos puntos aquí. Automáticamente cae. Pero para que lo comprendan, en realidad llevaría un doblez, luego llevo la parte interior hacia el lateral, traigo esta punta hasta aquí, como vemos aquí, y veo que aquí se genera como un arco, que sería esta parte que está caída. En este momento todavía no. Y luego la dejo caer, cae de esta forma, y por supuesto aquí está simplificado. ¿Sí? En realidad generaría más vuelco. ¿Sí? Más vuelos generaría. Pero se los muestro cómo es que tendría que hacerlo. Tendría como una especie de capa, que es lo que vemos aquí arriba, y esto que hace la serpentina, que se ve aquí, son los laterales. Es el círculo, que lo he tomado de un punto, como si se tratara de un pañuelo. Ustedes siempre imaginen eso. Toman un pañuelo desde el centro, y cae y hace ese efecto. Si yo tomo, en lugar de tomarlo desde el centro, lo tomo un poco más arriba, entonces va a quedar a la vista la parte interior de ese pañuelo. ¿Sí? En este dibujo, he tratado de representar lo que vimos allí. O sea, coloco uno al lado, luego otro, y otro, uno al lado del otro, para generar este efecto así. Por supuesto que es bastante tosco, porque no es tela. Además, la tela de Gaza tiene una caída pesada, cae pesada, elegante, sutil, pero pesada. Entonces, hace unos solanes muy bellos. ¿Sí? Esto, por supuesto, queda mejor con telas, como les dije antes, con densidad, pero finas. Cuando la tela es más dura, como por ejemplo el raso, es un poco más rebelde, no cae tan bien. Si bien al colocarle el cream, podemos, de alguna manera, modelarla, mejor, más conveniente, que sea una tela más densa, más pesada, aunque, tiene que ser fina. Cuanto más fina es, mejor. ¿Sí? En estas pequeñas imágenes que yo voy a mostrar, a partir de ahora, les voy a mostrar cómo se vería, en una escala, si en mi pequeño maniquí, les he hecho esta demostración, para que ustedes puedan ver, cómo es que se ve, ¿sí? Y cómo se aplica. En esta parte, aquí lo sujete, con un alfeler, pero para que se mantenga, la forma que yo quiero, tengo que coserlo en recto, o sea, no en un pico, sino en recto, y sujetar lo más posible, con un hilván, esta parte, para mantener los pliegues, de la forma que yo deseo, ¿sí? Porque si no, cae libre. Al tener la cinta crimen en el borde, entonces, va a ser un efecto mucho mejor, y va a formarse como una escarola. El resto de los holanes, van a ir colocados al lado, ¿sí? Y cuanto más cantidad de holanes coloque, más efectos se creará. También se pueden hacer, en una sola posición, dos o tres holanes juntos, ¿sí? Superponer dos o tres círculos, y aún más, se va a hacer el efecto. También puede ser, que los círculos sean, de mayor a menor, por ejemplo, tres círculos, diferentes, largos, y entonces, voy a hacer aún mejor efecto, para el escarolado, ¿sí? Entonces, este sería el final, en realidad, este sería el esquema final, donde se verían, ustedes tienen que cortar, la falda base, y las tiras, que van a ir por debajo del busto, las piezas que serían de la blusa, por supuesto, esto va forrado, ¿sí? Si desean, pueden colocar una falda de forrería, supongamos que esta tela fuera traslúcida, tal vez deberían poner una falda de forrería, si ustedes no quieren ponerle una falda, quieren poner una falda traslúcida, pero no un forro largo, pueden hacer una falda de forrería pequeña, corta, ¿sí? Suficiente, y aquí tenemos entonces, la representación de los holanes, que tienen que cortar, la cantidad de veces que deseen, también se podría resolver con un óvalo, hacerlo más alto que ancho, ¿sí? Pero de esta forma es más fácil, porque podemos calcular mejor la tela, ¿sí? Así que bien, como ven, no es tan complejo, en realidad este tipo de prendas, lleva más atención la confección, obviamente lleva una confección exquisita, y lleva una confección de tiempo, porque ustedes tienen que, imagínense, que este círculo, aproximadamente, llega casi a los 5 metros, ¿sí? O sea, 5 metros de cinta green, en cada uno de estos holanes. ¿Cómo calculo la cantidad de cinta? Lo que tengo que hacer, es multiplicar el diámetro, de este círculo, por 3,1416. En este caso, el diámetro de este círculo, tiene un metro y medio, así que lo multiplico, por 3,1416, que es la medida de pi, y voy a tener, la medida del perímetro, entonces, sé cuánta cinta, voy a colocarle, a, este círculo, a cada uno de los círculos. Si ustedes quisieran hacer el cálculo, vamos a suponer que ustedes le quieren poner cinta green también, ahí está, y es la mitad de un círculo, entonces, van a tomar la medida de, el diámetro de este círculo, lo vamos a tomar como un círculo, aunque en realidad es medio círculo. ¿Qué voy a hacer? Voy a medir, el ancho que hay, desde aquí, hasta aquí, ¿sí? En este caso, 2 metros con 45, aproximadamente, en mi caso, y lo voy a multiplicar entre 3,14 y 16. ¿Pero qué pasa? Esa sería la medida de todo un círculo, pero yo estoy usando la mitad, porque es una medio circular. Por lo tanto, la medida que me dio, son aproximadamente, unos 7 metros, casi, casi 8 metros, aproximadamente, tengo 7 metros con 7, ¿sí? Con 70. Pero, como no es una circular, entera, es una medio circular, lo divido entre 2, y tengo entonces, 3,85, casi 4 metros de cinta, lleva este vuelo, si yo quisiera colocar cinta de crim, en esta falda. Para esto, para cualquier otra. Recuerden siempre, que nosotros estamos trabajando, con círculos, ¿sí? Entonces, para determinar el perímetro, tenemos que usar el cálculo, de multiplicarlo por pi, ¿sí? Pi es el número relacionado con el diámetro. El diámetro es la cantidad de veces que entra en el perímetro, ¿sí? Más o menos, le doy una guía para que lo puedan calcular. Y como les decía antes, en realidad, esta prenda lleva más trabajo en la confección, que en el trazado en sí. El trazado es muy simple. Es más, en algunos casos, las personas trazan los círculos directamente en la tela, ni siquiera hacen patrones. Por lo tanto, es bastante fácil de hacerlo. Por supuesto, tienen que tener más atención, tratándose de telas tan delicadas, y el tiempo que lleva. Más que nada, lleva tiempo por la cantidad de tela que estoy trabajando. Así que bien, amigos, como ven, no es tan complejo. Por supuesto, muchas veces ustedes me dejan en los mensajes, en los comentarios, si yo no sé nada de confección, o soy muy novata, por supuesto, alguien que recién empieza, puede parecer algo muy complejo a simple vista. Pero, si ustedes practican, ¿sí? Y estudian, analizan el modelo, van a ver que lo pueden hacer. Otra cosa importante que les digo, que es algo que no es muy común hoy en día. Es como que la gente les cuesta leer. Les recomiendo gente que lean, lean detalladamente, y analicen cada cosa que están leyendo, en las instrucciones. Porque, no solamente que está detallado perfectamente, bien conciso, porque no hago una extensión, no hago una explicación muy compleja, trato de ser concisa, pero, cuando nosotros leemos algo, y si lo leen en voz alta, mejor, es una forma de asimilar mejor el concepto del trazo, que solamente ver el dibujo. Si bien el dibujo, cumple una función importante, porque se sabe que, siempre, una imagen vale más que mil palabras, las palabras ayudan a reafirmar lo que estoy viendo. Así que lean tranquilos el tema, traten de hacer pruebas, hagan pruebas, si tienen un maniquí en miniatura, como el mío, hagan una pequeña prueba, a ver cómo resulta, si les queda bien o no. Prueben las telas, porque no todas las telas quedan igual. Si ustedes trazan este holán en un raso de acrílico, no les va a quedar igual. Si lo hacen, no sé, en un modal, no, tampoco, va a ser totalmente diferente. Prueben los materiales, verifiquen, ¿sí? Y de esa manera, cuando yo estoy probando, o estoy armando un vestido en miniatura, o un vestido de prueba, estoy practicando no solamente el trazo, sino también la confección. Porque en este caso, estamos hablando de una confección exquisita, porque se tratan de telas complejas. La organza no es una tela fácil, se pone con estática, en algunos casos se deshilacha mucho, o sea, son telas complejas para trabajar. Entonces les aconsejo que practiquen. Así que bien, amigos, hasta aquí llegó el video. Espero que lo hayan comprendido mejor. Saben que cuentan conmigo siempre, que tengan alguna duda, o estén haciendo el modelo, por mensaje envíenme sus dudas, pueden mandarme audios y conversamos. A mí me encanta siempre tener este ida y vuelta con ustedes, realmente. Entonces los vuelvo a invitar a que visiten periódicamente mi blog, quevitamochoblogspot.com, donde tienen muchos modelos, muchas opciones para practicar, para aprender, para elegir, que me sigan en mis redes, así podemos interactuar mucho más fluidamente. Suscríbanse a este canal, si aún no lo han hecho. Compartan este video en sus redes, para que otras personas también puedan aprender a hacer este vestido. me regalan sus likes, que a mí me encanta, déjenme en sus comentarios, y entonces, si amigos, si este video les gustó, el próximo les va a encantar. Hasta pronto.